Cambiando las suelas de estas botitas, como lo pueden ver, son totalmente nuevas las botas y el cliente quería que le cambiara las suelas. ¿Por qué quiere cambiar las suelas? Porque el cliente miró un modelo en específico, pero no lo puede conseguir. Así que me dijo que si se lo podía hacer y yo dije, pa' luego es tarde. Así que rápidamente me di la tarea de quitarle las suelas originales que traía para poder ponerle las suelas que el cliente quería. Otra cosa, el cliente quería que conserváramos sus costuras originales. Así que no había otra manera nomás que dar el calzado totalmente pegado con clavos y con tornillos. Hasta el último lo van a ver. Así que disfruten este video de pieza cabeza porque aquí a mí me gusta enseñarte todo lo que hacemos día con día. Disculpe mi voz, se está volviendo un poco ronca porque pienso que me estoy volviendo enfermo. No estoy seguro, pero me cambió la voz. Y recuerden que cuando se pone unas suelas totalmente nuevas, hay que remover lo viejo para poner nuevamente lo nuevo. Así que pusimos otra vez el corcho donde tenía que ir, fijar bien las suelas para que vayan agarrando. Porque este cliente quería unas suelas heavy duty, pero con baqueta incluida. Ahora bien, antes de que se me olvide, estoy poniendo ahí en el logotipo la marca de agua que ya le estoy poniendo los videos y también estoy poniendo abajo el arroba para que ustedes me puedan localizar lo más rápido posible. No se dejen engañar por páginas que no son y que suben mi contenido y se hacen pasar por mí. Ahí tengo dos personas ya en la mira y estamos tratando de tumbarle todos los videos que ha subido míos porque prácticamente siento que no es justo. Porque yo me esfuerzo en traer este contenido para que otra persona venga y se lo robe como que no, pues prácticamente no me agrada esa situación. Porque ni siquiera se atreven a poner, oh los hizo Ruan Shaw. Nada de eso, no lo hacen. Así que de todo corazón te agradecería si me echas la mano, si ves un video que no está en mi página original, repórtalos. Porque realmente no es justo. Uno hace su esfuerzo para traerles contenido nuevo en esta plataforma. Ahora bien, si te gusta lo que estás viendo, comenta, comparte, regala un like para que la gente sepa que estamos haciendo esta clase de contenido especialmente para ustedes. También recuerda que si tu comentario le gusta a la gente, pues va a querer interactuar con tu comentario. Ahora sí, volviendo a lo mismo, a mí me gusta cada trabajo que hago, detallarlo, presentárselo al cliente para que el cliente quede siempre satisfecho y vuelva a regresar con más trabajos. Así que amigos, aquí les voy a dejar ya prácticamente el terminado final para que ustedes valoren si es que vale la pena. Porque como les dije, hasta tornillo les estoy poniendo a las botitas porque obviamente así las quería el cliente y el cliente, como les digo, siempre tiene la razón. Espero que de todo corazón te haya gustado este video. Recuerda que mi voz se me está volviendo un poquito ronca porque a lo mejor me quiero poner un poquito malo. Pero aquí estamos trayéndole contenido a todo mundo. Como les dije, aquí está el terminado final y recuerden amigos que no cualquier harina hace hot. Lo puse en cámara normal para que ustedes vieran todo el detalle que hice en estas botitas. Dejándolo bien presentable y bien pipirinize para nuestro cliente. Recuerden amigos, otra vez como se los digo, no cualquier harina hace hot. Ok, esto es lo más chingón de lo chingón. Espero y te haya gustado este video. Si te gusta, comenta, comparte, regálame un like. Ok, hasta luego amigos, porque esto ya nos vamos. Ah, ahorita te pongo las olas que venían. Otra vez para que las mires. Hasta luego. Bye.